Cuba Información El exmilitar ultraderechista, misógino y homófobo Jair Bolsonaro ya es nuevo presidente de Brasil. El guión del Departamento de Estado, de la oligarquía y de los grandes medios de Brasil se ha cumplido a la perfección. Tras el golpe parlamentario a Dilma Rousseff y el encarcelamiento sin pruebas al candidato favorito en todas las encuestas, el expresidente Lula, la izquierda intentó lo imposible, luchar contra una gigantesca campaña de desinformación que endosó la corrupción en exclusiva al Partido de los Trabajadores. La reducción drástica de la pobreza y los enormes avances sociales durante los gobiernos de Lula y Dilma quedaron sepultados por una avalancha de fake news. El candidato a sustituto de Lula, Fernando Haddad, aumentó 16 puntos en la segunda vuelta frente a 9 de Bolsonaro, pero no fue suficiente. El Partido de los Trabajadores jugó un partido en campo enemigo sin garantías ni posibilidades. El neofascista Jair Bolsonaro ha sido muy claro. Ha prometido combatir lo que denominó el comunismo, el socialismo y el populismo para evitar que el país se convierta en Cuba o Venezuela. Los tentáculos de la izquierda no serán arrancados sin la mano de Dios, afirmó en pleno arranque de fundamentalismo evangélico. Son tiempos de solidaridad con Brasil, con quienes se han jugado la vida durante años y ahora calificados abiertamente como terroristas por el nuevo presidente. Sufrirán sin duda una mayor represión. El movimiento sin tierra, los sin techo, el movimiento feminista o el sexo diverso. No es tiempo de tristezas, sino de resistencia en todas sus formas contra el fascismo. No es tiempo de tristezas, sino de resistencia en todas sus formas contra el fascismo.